¿Es sustentable en el corto plazo la economía si de pronto las necesidades políticas del nuevo encierro hacen que se siga emitiendo, Javi? No, no es sustentable bajo ningún punto de vista. Las características que está mostrando en los fundamentales Argentina es propia de una economía que va a explotar. Lo único que tenés incertidumbre es sobre el momento, pero que va a explotar no hay ninguna duda. A ver, lo pongo, digamos, en números. Si vos tomás los números con los cuales estallaron las grandes crisis de Argentina, Rodrigo Alisson en el 75 estalló con 14 puntos de déficit fiscal. Tablita cambió en el 82 con 11. Hay que notar esto, la progresión de cada vez más chico. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8. La crisis y la convertibilidad con 7. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit fiscal en términos de PBI. Financiado brutalmente con emisión monetaria y atrapado en el sistema financiero, generando un sobrante monetario monstruoso. Si vos consideras que 8,8% es el déficit fiscal que quedó el año pasado, que además las cosas que quieren gastar de más son 2 puntos más por lo menos. O sea, ir a 11 puntos, ¿con qué lo vas a financiar? Con más emisión monetaria. Vas a duplicar la cantidad de dinero. Tenés una base monetaria y media escondida entre el EVAX y PASES. Con lo cual, en un lapso de 7 a 28 días podrías estar multiplicando por 2,5 veces la cantidad de dinero. Tenés un sobrante de dinero en la economía de cerca de 10 puntos. Es decir, si vos además esto lo querés corregir con aumento del gasto público, financiado con emisión monetaria, esto vuelva por los aires. Es decir, a ver, Guzmán es pésimo, es horroroso. Ahora, por lo que lo quiere recambiar o lo quiere modificar Cristina Fernández de Kirchner, es para traernos a todo el tren fantasma, pero con los personajes malos de verdad. Con la teoría Kicillof. Claro, exacto. Bueno, ese es el rey de los ignorantes. Entonces, en ese concepto, no vacunamos, no testeamos, entonces como el Estado no cumple esa función que supuestamente debería cumplir como seguro, que no hace, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Te compensa por el otro lado, te hace torta el sector privado, te lo restringe. Y claro, y eso genera otros problemas. Aparece Guzmán y dice, ojo, ojo, para, para un poquito, porque si se me derrumba la actividad, si además tengo que dar IFE, si tengo que dar ATP, si tengo que empezar a dar un montón de subsidios más, y además tengo que poner las cuentas fiscales en orden, no me cierran. Entonces, está allá. ¿Viste el comunicado del Fondo Monetario Internacional de hoy, digamos, donde plantea claramente que Tom ha tomado nota de la diferencia de criterio que hay en el gobierno argentino sobre pagar o no pagar? A ver, el tema es el siguiente. Los créditos de facilidades extendidas, digamos, que debería aplicar Argentina para poder retirar los plazos, ¿sí? No existen los plazos en los que el kirchnerismo quiere, punto uno. Punto dos, que esto es más grave. Para poder acceder a un crédito de facilidades extendidas, vos tenés que ser sostenible. Sostenible es que puedas pagar sustentable y que ese programa sustentable sea sostenible socialmente. ¿Cuál es el problema? Que vos para pagar necesitas tener superávit primario en Argentina de por lo menos 3 puntos del PBI. Estamos 7 puntos abajo. No da. Y si no haces un ajuste, esto explota. Por eso te dicen la secuencia de todas las crisis de Argentina. Y si lo haces también. Bueno, es que si lo haces también, ¿sabés por qué va a explotar? Porque cuando vos generás el ahorro, para que no sea recesivo un plan de ajuste, tiene que tener una contrapartida de inversión. Y la realidad es que los políticos argentinos no tienen ningún tipo de credibilidad. Por lo tanto, digamos, y este gobierno menos, por lo tanto no va a tener contrapartida de inversión. Y además se te va a derrumbar la actividad económica. Ahora, vayas por donde vayas, ya está... Digamos, mirá, yo ayer en una charla con Cristina Pérez decía esto ya no es una sabana corta. Esta es una sembrilleta corta.